en todas nuestras redes sociales, síganos en instagram, síganos en twitch, síganos en facebook, síganos en youtube síganos en discord, síganos en playstation no se olviden de usar nuestro código de pitgames, el cual es milerdaco, lo pueden usar tanto en rocket league como en fornite los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores síganos en tiktok, síganos en trovo a carito gamer y a milerdaco y bueno, hola a todos, me presento, yo soy milerdaco soy colombiano, tengo 30 años, junto con mi esposa carito llevamos este mi canal y el suyo de videojuegos y bueno, el día de hoy vamos a continuar vamos a continuar esta historia de Sekiro de Sekiro vamos a ver si podemos vencer al búho, que es nuestro padre, pero bueno, previo al búho tenemos un par de enemigos que están bastante dificilones en las cuales puedes completar los pases pero échale ganas, échale ánimos y completa lo que más puedas bueno, no siendo más, vamos a arrancar con este streaming de Sekiro en el cual tenemos un par de voces o sea, se están dando garra porque si antes uno tenía que pelear con uno y era difícil ahora toca pelear con todos de uno dice miler y solo se pude conseguir la skin de la asesina en pc sí, solamente bueno, si quieres háblate con Dorocloco él sabe por medio del celular una aplicación que simula tu login a la tienda como si fuera un pc y desde el celular Dorocloco compró el pase de la chica volcánica y hizo las misiones en la consola entonces de esa forma también se podría pero en la normalidad sí, únicamente únicamente está y yo debería poder llamar a este tipo acá a ver ahora sí ahora sí hay tiempo con yo ¡Suscríbete al canal! 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 momento justo en el cual derrotó a esos dos y consigo la cuenta de oración que tanto estaba buscando. Oh, qué dicha. Qué dicha. Descansamos. Y volvemos. Ahora sí. Bueno, vamos a mejorar el poder de ataque. No, el atributos físicos con la cuenta de oración. Perfecto. Ahora tenemos mucha más vitalidad. Super. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dice String1. String1 nos dice lo siguiente. Nos dice. Hola, mira, le estoy jugando GTA Online. Y eso, String1, ¿Conseguiste el PlayStation Plus? ¿O cómo estás jugando GTA Online? Explícanos, por favor, ¿cómo has logrado eso? ¿Tienes el PlayStation Plus? Bueno, sigamos nosotros aquí. Mientras String1... String1-Juan4312. Nos explica. Me están compartiendo Plus. Oh, qué dicha. Qué chévere que te compartan Plus. String1-Juan4312. Dice. Desde la cuenta de un amigo. Está bueno. Está bueno eso, String1. Qué chévere, qué chévere. Me alegra. Que te compartan. Place Plus. Bueno, voy a comprar todo lo que pueda con esto porque voy a necesitar bastantes. String1-Juan4312. Dice. Ojalá vuelvas a GTA Online. No va a ver lo que esté malo. El problema es que no... no podría. No tengo Play Plus. No podría hacerlo. Por el co... No, pero... pero va a ir a la gara. Vámonos, vámonos. Ok, vamos a ver si logramos hacer un truquillo por ahí que me vi, que hace esta pelea un poco más sencillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es. No, buscaron la inmortalidad. Y el resultado es un acervo del dragón falso. Eso es... Los niños celestiales de las aguas resucitaban. Un acervo del dragón falso jamás lo habría imaginado. Espera... ¿Niños celestiales? Sí. Crearon muchos, pero solo sobrevivió una. Otra prueba de la corrupción de este poder en los hombres. Ahora que tenemos la espada mortal, podré sangrar. Ya queda menos para que podamos crear el incenso del manatea. Debemos cortar los lazos de la inmortalidad. Sí, mi señor. Pero ya, ya lo tenemos todo, ¿no? ¿Qué más falta? Lo hemos conseguido. Cuando tengamos el incenso del manatea podrás perfumar tus ropas con él. Coloca todos los ingredientes en el quemador de incenso. Como decís. Ok. Vámole. Mi señor. Logo. La espada mortal. No te preocupes, será un corte superficial. ¿Puedo desextraer la espada mortal de su funda? Sí, mi señor. Lo siento, pero... Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Sí, mi señor. Ok. Ahí le hizo un corte ahí pequeñito en el dedo. Ya está, lo. ¿Daria? Estoy bien. Solo es un cortecito en el pecho. Uy, no. Creo que... Esto es el incenso del manatea. Me despierta una nostalgia extraordinaria. Sí. Sí. Entiendo. ¿Y bien? ¿Notas alguna diferencia? El aroma y... El palacio del manantial. Tengo esas palabras grabadas en tu mente. El palacio del manantial. Es como escribió Lord Takeru. Ese palacio debe conducir al reino divino. ¿Pero cómo se accede al palacio del manantial? ¿Pero cómo se accede al palacio del manantial? Una ofrenda nuptial de dulce aroma. Es lo que decía el mensaje en el altar donde se encontraba la piedra fragante. Sí. Ahora llevas la fragancia del licencio del manantial. Creo que el camino que conduce al palacio del manantial se verá ante ti si vas al santuario de la cueva. Muy bien. Pronto acabaremos con la inmortalidad. Cuento contigo, Lord. Como decís. Lord, debes traer la lágrima del dragón del reino divino. Eso es. Primero ve a las profundidades de la cueva donde encontraste la piedra fragante. Ahora llevas el aroma del licencio del manantial. Creo que el camino que conduce al palacio se verá ante ti. Como decís. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me alegres que estés. Ok, chao. No siendo más. Descansamos. Y viajamos a donde nos dijeron que es en las profundidades. Puerta de la cueva nupcial aquí. Ya como tengo todo lo que se preparó para dejar la inmortalidad, en mis ropas tengo esa fragancia. Ahora debo ir a la cueva donde, si recuerdan no había nada más. Ahí estaba la cueva cerrada. Aquí estamos. Vamos a ir a esa cueva donde en algún momento matamos a la monja esta. Y ahora sí, nos disponemos a rezar. Perfecto. Ok. Va. Deja la espada mortal. O esa es la espada normal. No, la espada mortal. Oh my gosh. ¿Qué apareció? ¿Qué es eso? Ah. What? Me aplastó. Opa. Pero me llevan sus cabellos. Sí. Creo. Es un muñeco vigilante. Es increíble. Mayor. No le dices. ¿Y se cayó? Bueno. Nos dejó ahí, a las puertas, supongo yo. Estamos loco. Esto es... que están muy bien. Se cayó. Bueno. Ataque de titanios, increíble, es increíble, estoy maravillado con esas vistas, bueno. Ahora bajemos sin caernos, viajero, a Sheena. Bájanos por aquí, cojamos esto que hay acá, grajea. Curemos la racogripe. A ver, curación de la racogripe. Descansamos. Cumplemos espíritu, les estamos bien. Y nos vamos. Venga a ver que dice la gente acá. Así que, es lleno de gracia. No, 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 no. No, 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 no. No. Bueno, volvi a aparecer La monja esta Nos vuelve a aparecer aquí La monja esta 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 tres barras de vida, lo cual dificulta, a propósito, tenemos cofres, ahí como pueden ver tenemos cofrecitos, están invitados todos a usar los cofres, a buscar alguno de esos cofres, a buscar alguno de esos cofres, a buscar un cofres, a buscar un cofres, a buscar un cofres, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, ya, ya... Me falta un poquito de sangre. Bueno. A ver, a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, me mato. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Me mato la monja corrupta otra vez. No te lo puedo creer. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Me mató? No te creo. ¿Dónde estás? Ay, perdón. Vamos a ver cómo se derrotó bien la monja corrupta. No te voy a ver cómo se derrotó bien la monja corrupta, y voy a ver cómo se derrotó bien la monja corrupta. Entendía... No, pero no me sirvió. No, pero no me sirve. 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 La segunda, como se diría, es una vez que comenzamos a la gama que haya formado a la tierra. Desde ahí, vamos a pegar la que salga en el centro, vamos a saltar, vamos a poder ejecutarla. En este caso no hay que saltar en 25, 25, pero a la vez que no saldáis, es fácil ir a la primera, sin problema, y con esto ya le habremos dado un poco de uso, cuando la fuente ahí, si no lo haces, no lo haces. Ok, está fácil. No, pero no hay nada. Ahora hay que marchar. Vamos a intentarlo nuevamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 센, überhaupt sea el nombre suyo. Gracias. Gracias znajras. Hola. Llame alejarme del partido. O sea. En las campanadas, hija en granego, Gracias. Hay mucha personne. No es. Et and maybe Europe, donde está sucediendo. ¿Efe White Confira? por una carpa, la gran carpa. Lleva muchísimo tiempo dedicándose únicamente a alimentar ese maldito pez. Joven, por favor, líbrada mi padre del poder del hechizo de la carpa. Sé que no querría pasar la eternidad así. Entiendo, señora. La eternidad alimentando una carpa. Uy, este man no está viendo. Me vio, me vio. Está repleto de estos tipos. Ya falta poco para... Ayúdame ahí. Ayúdame ahí, ayúdame ahí. A destruir este señor de acá. Hígado de anguila. A ver qué hay por acá. Pólvora amarilla, córrele, córrele. Pólvora amarilla, córrele, córrele. Pólvora amarilla, córrele, córrele, córrele. Pólvora amarilla, córrele, córrele. Gracias. ¡Ojole, ojole, ojole! Gracias. 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 Bueno... Lo hemos derrotado. Confetti. Confetti divino. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué más nos dejamos por estos tares? Nada más. Arriba? Ah, ahí arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Bueno, por acá podemos subir Pero no podemos seguir subiendo Opa, leí Opa, leí Buena, 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 buena Pero por qué En qué momento se me bloqueó Ay, no No, perdón No me había dado cuenta de otra vez Otra vez, se me había buggeado esto acá Desactivamos Y activamos nuevamente Permítanme un segundito ¿Verdig? No me hagan hoy No me hagan hoy Gracias. 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 Muy triste, muy triste. Gracias. Gracias. A ver. Manta. Opa. ¿Qué voy acá? En este cofre silo. Ya para adivinar, muy bien. z Y en este arbolito o carajera, muy bien. Y ya con eso, Iosto estaría hecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá podemos convertirnos en el super OP de las habilidades de Ashina. Lo vamos a hacer. Vamos a viajar a Castillo de Ashina. Pero, ¿cuál era? Era este, Santuario Gigante de la Serpiente. ¿Cómo llegará el Santuario Gigante de la Serpiente? No recuerdo. Creo que era para el embalse de Ashina. Fuera. Fuera. Aquí en las puertas del Castillo de Ashina. No sé, me toca buscar. Me toca buscar. No sé, 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 me toca buscar. ¿Quieres algo? Si no, marcha. Una guerra se aproxima y será una odile. Habrá montañas de cadáveres. El odio fluirá como la lava de un volcán y dará luz a un demonio donde cabezo da ninguna. ¡Un demonio! ¿De qué demonios da señora? ¿De qué demonios da señora? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 está? ¿Qué? 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 ? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mejorar y ahí sí nos vamos directo a ver qué pasa con esa carpa. Gracias. Yo... Un... Ya está prendido. Ah, mira. Otras cosas... No disponible. Vámonos nuevamente... Un... No... De las... No... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado. Haya sido de su agrado. Nos veremos en un próximo directo. Bye. Gamer Darkeros. Isa. Aquí estás. Arigato Sayonara. Ni no ni no ni no ni no. Chao a todos. Nos vemos en otro directito. No ni no ni no. Bye.